¿Alguna vez os habéis preguntado cuántos metros escribe un bolígrafo o si es verdad lo que dicen los fabricantes que escriben durante varios kilómetros? En un fin de semana en el que estaba bastante aburrido me propuse hacer mis propias pruebas. No se puede considerar un estudio riguroso ni demasiado exacto pero al menos eso sí muy entretenido. Todo este despliegue de trastos es lo que he utilizado. Este es el molino de bolas que uso para hacer pólvora casera. Se va a encargar de hacer girar el rollo de papel y tiene incorporado un podómetro que contará el número de vueltas que da. El soporte para papel es un bote metálico cubierto de una capa de goma eva para que el bolígrafo escriba bien. También he utilizado varias partes de mi vieja máquina de corte por control numérico casera. Básicamente uno de sus ejes que tiene un carro deslizante donde he fijado el bolígrafo de la prueba y un motor paso a paso que lo va a mover de manera constante y a la increíble velocidad de 0,2 milímetros por segundo. Este ordenador portátil antediluviano tiene el software necesario. Y esta es la interfaz electrónica para el control del motor paso a paso. Manos a la obra. Activo el carro deslizante. Coloco en su posición el bolígrafo nuevo sin estrenar. Pongo en marcha el rollo de papel y a escribir se ha dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!